Aries, vamos contigo. Mira, fíjate Aries, te dicen que te muevas de tu zona de confort, deja la comodidad, mira, el que no arriesga ni gana ni pierde. Esto es como en los negocios y también como en las apuestas, como dice ese famoso refrán, alianzas en positivo y te están diciendo que confíes en esa intuición, ese sexto sentido, esa vocecita que yo cariñosamente le digo Pepe Grillo, que siempre nos avisa qué es lo que tenemos que hacer realmente en nuestro camino. Hablan también de esa prosperidad en la pareja, mira, la pareja sale bien aspectado, sale como que se muda, hay como que suban esa rata vibratoria, ese nivel de frecuencia de AM a FM, hay un plan de convivencia, hay matrimonio, veo como un anillo, veo fiesta, veo celebración, esto me gusta, esto sale muy bonito para ti, pero te dicen que las cosas todo tiene su tiempo, su momento y no te apresures. En la salud todo muy bien, pero hay un temita, en la química sanguínea revisarte los triglicéridos y el colesterol porque parece que estás comiendo muchas frituras y no te estás alimentando de manera adecuada, así que cuidado con esos excesos en este día y un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la honestidad. Cuando eres honesto, transparente y cristalino, todo fluye porque estás hablando desde tu conciencia y desde tu corazón y cuando tú te muestras tal cual como tú eres, todo ocurre en positivo. Las personas que se manejan con mentiras, con engaños, nunca le va bien. Entonces hay veces, hay momentos en que tú tienes que revisar si esa verdad te conviene decirla o simplemente trabajar el silencio. A veces ser tan honesto no es tan bueno, pero en este momento lo que te recomienda es que digas las cosas con mesura, con cuidado y con precaución.